¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Este video es meramente informativo. Espero que les sirva un poco a todos ustedes que están buscando esta información y que no saben por dónde buscarla o no saben dónde encontrar este tipo de información. Yo que ya tengo un poco la experiencia y aparte tengo comunicación, entonces pues tengo ciertos medios de comunicación los cuales me pasan a mí cierta información y yo se las puedo dar a ustedes para resolver sus dudas y todo eso. Entonces, sé que muchos están aquí en este video porque están buscando cuándo sale la convocatoria de la Heroica Escuela Naval Militar. Este dato todavía no está 100% confirmado por las redes sociales o por la Secretaría de la Marina ni por el blog de la Universidad Naval, pero aproximadamente saldría entre el 15 y el 20 de enero de este año, 2021. Más o menos saldría el viernes sería 15 y el miércoles sería el 20. Yo estoy de acuerdo en que podría salir el viernes a lo mejor o si no, más bien saldría el 18 que sería lunes, que es lo más correcto. Pero más o menos entre estas fechas saldría. Por experiencia siempre ha salido alrededor del 15 de enero, pero ahorita pues debido a todos los motivos de la pandemia podría salir un poquito después o tal vez incluso un día antes que sale el 14. Pero ya más o menos me confirmaron que podría ser antes del 20. Entonces esténse atentos, yo voy a estar subiendo más videos sobre cómo se pueden registrar, en qué página tiene que ser, los links, todo eso. Así que dejen su like, suscríbanse, me pueden hablar por Instagram si tienen alguna duda. Ya saben, estoy como leito en 702. Entonces espero que este video te haya servido mucho, que ya tengas más claras tus ideas para que te puedas informar. Y yo próximamente cuando sale la convocatoria voy a estar aquí para decirles qué onda, qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Sale, nos vemos en un nuevo video. Yo soy Carby y pura vida.